Hermanos y hermanas, bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio y te quiero compartir el siguiente testimonio con la única intención de que tú y yo nos demos cuenta que nuestro paso por este mundo es muy pequeño y que no tenemos que gastarlo en enojos, en tristezas, en depresiones o en pleitos que no tienen sentido. Así es que presta muchísima atención. Vamos a por comenzar. Te voy a contar. Hace solamente unos días me tocó celebrar una santa misa de cuerpo presente. Esta Eucaristía era para un joven que tan solo tenía 28 años y Dios lo llamó a la vida eterna. Recuerdo muy bien. Estaba celebrando la santa misa. Desde luego, el ambiente era muy triste. Sus papás estaban destrozados. Sus hermanos también y todos los demás amigos y familiares estaban totalmente conmocionados. Me acuerdo muchísimo que la iglesia estaba totalmente llena. Con tan solo 28 años, este joven tenía muchísimos amigos. Era la alegría de su familia y desde luego la esperanza y diversión de sus amigos. Definitivamente, esta Eucaristía fue muy triste. Imagínate, despedir a un joven de tan solo 28 años es totalmente una tragedia terrible. Pues bien, hermano y hermana, con esa tristeza comencé yo la santa misa. Recuerdo muy bien. Traté de darles muchísima esperanza. Les hablé sobre la resurrección. Les dije que algún día en el paraíso lo volveríamos a ver. Y allí estaba yo, en plena Eucaristía. Durante la santa misa, me bajé del altar para hablarles directamente a todos los dolientes. Y allí estaba, en frente de sus papás, de sus hermanos y de sus amigos. Cuando de repente los papás comenzaron a llorar todavía más fuerte. Escuché claramente y se me estremeció el corazón. Sentí que ellos querían decir algo. Así es que les dije, díganme, ¿quieren decirnos algo? Y entonces ellos dijeron, padre, estamos muy tristes y muy arrepentidos porque el último día de nuestro hijo nos lo gastamos peleándonos, nos lo gastamos discutiendo por una cosa que no tenía sentido. En eso comenzaron a llorar todavía con más dolor. El papá se recuperó y me dijo, padre, fíjese, el último día con vida de mi hijo, él no bajó a desayunar. Mi esposa le había dicho que había preparado una comida especial ese día porque iban a venir unos familiares de ella, pero él simplemente no bajó a desayunar. Cuando los familiares se fueron, mi esposa subió a su habitación y él seguía todavía dormido. Así es que comenzaron a discutir. Yo escuché a mi hijo que le estaba contestando a mi esposa. Así es que subí y también lo regañé yo porque le dije que ya había hecho el compromiso y que lamentablemente esa familia había venido desde muy lejos para estar con nosotros. Sin embargo, él ni siquiera se dignó a saludarnos. Nos peleamos muchísimo al grado de que él se enojó mucho y nosotros también y todo el día nos la pasamos con una mala cara. Ni siquiera comimos a gusto. Él bajó, comió cualquier cosa, se volvió a subir y nosotros estábamos tan bien que rechinábamos los dientes de corajes. Padre, por eso estamos tristes, por eso estamos destrozados, porque el último día con vida de nuestro hijo nos la pasamos discutiendo, nos la pasamos peleándonos, nos la pasamos enojados. Si tan solo hubiéramos sabido que era el último día con vida de nuestro hijo, no hubiéramos hecho eso, padre. Ahora nos damos cuenta que discutir por un desayuno no es importante y nosotros hicimos un gran problema, una gran dificultad y nos duele tanto porque el último día de nuestro hijo nos la pasamos discutiendo. Hermano y hermana, cuánta razón tienen estos papás. La verdad, rezo mucho por ellos para que esa culpa que sienten poco a poco vaya desapareciendo de su corazón, aunque ciertamente será muy difícil. Ellos, así como me dijeron, no pensaban que ese día fuera el último día de su hijo y discutieron prácticamente por nada, simplemente porque él se quedó dormido un poco más y porque no bajó a desayunar. El último recuerdo que tienen de su hijo fue ese pleito, esa discusión y cómo ellos ni siquiera querían hablarle sin saber que era el último día con vida de su hijo. Definitivamente, si lo hubieran sabido, se hubieran esforzado por portarse bien, por vivir con alegría, con esperanza, por sonreír, por abrazarse, por decirle a este muchacho que lo querían muchísimo. Porque además, cuando yo les dije a todos sus amigos y familiares que pasaran a despedirse de él, dijeron cosas fantásticas, que era un joven muy alegre, muy entusiasta, que ayudaba a los demás, que todo el tiempo estaba viendo qué más podía hacer por sus amigos, por sus familiares, por todas las personas. Definitivamente era un joven estrella. Pero imagínate qué tristeza tan grande. El último día de su vida se la pasaron peleando y discutiendo con él. Por eso los papás estaban muy tristes y muy desconsolados. El consejo que quiero darte en estos momentos, querido hermano y hermana, es a que tú y yo nos esforcemos, te lo pido con todo mi corazón, a vivir de una manera diferente. Definitivamente no sabemos el día ni la hora, pero puede ser en cualquier instante en que esa persona que tanto quieres parta de este mundo. Por eso no te gastes tus días en pleitos, en discusiones. Hay personas que discutimos por tan poco, que no vale la pena nuestras enfermedades, nuestros nervios, que no vale la pena que las familias se desbaraten, que no vale la pena que vivamos en soledad. Tenemos que aprender a controlarnos. Tenemos que aprender a vivir de una manera diferente. La verdad es que no quisiera que tú también estuvieras tan triste en algún momento de tu vida simplemente porque los últimos minutos te la pasaste discutiendo y peleando con esa persona que ya partió. Mejor te propongo que gastemos nuestra vida en abrazos, en alegría, en esperanza, en júbilo, en decirnos palabras lindas y bonitas. ¿Qué sentido tiene hermano y hermana que hasta que llega la última misa, la despedida final, allí sí decimos, era una persona maravillosa, le quería tanto, estoy agradecido, me siento contento, la verdad es que estoy triste porque partió. Hermano y hermana, en vida, hermano, en vida, si tú lo dices hasta el último momento, la verdad, eso no está bien. Lo tienes que decir en vida porque si no lo dices en vida, ahora que tienes a tus familiares y a esos seres queridos tan especiales, dilo en vida, por favor, en vida, hermano, en vida, porque si no, la verdad es que no vale. Tienes que hacerlo en vida en estos momentos y no mañana. Por favor, aprovecha este día porque como ya te lo repetí una y otra vez, en estos momentos nunca vamos a saber cuándo es el último día. E imagínate tú y yo gastándonos el último día en discusiones, en pleitos, en cosas que no tienen sentido. Eso, hermano y hermana, es un gran desperdicio. Por eso te propongo, aprovecha los instantes y los minutos que tienes ahora para abrazar, para vivir feliz, para perdonar, para dejar pasar. Aprovecha, hermano y hermana, y vive de una manera fantástica, de una manera maravillosa, y verás que de esa manera vas a estar contento y nunca vas a estar arrepentido, porque los últimos momentos de tu vida sé que no te los vas a gastar en enojos, en arrepentimientos, sino en alegría, en esperanza y en muchos abrazos. Comparte esta reflexión y no se te olvide rezar por mí. Amén. Gracias, querido Feligrés Digital. Te agradezco muchísimo que estuviste conmigo en esta reflexión. No se te olvide compartirla. Te quiero muchísimo. Y ya para despedirte, te voy a decir lo que le cantaron los ángeles al Niñito Jesús allá en Belén. Gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a los hombres que aman al Señor. Ánimo que nuestro Señor esté contigo. También la Virgen María te mando un abrazo grandotodote. Y no se te olvide, la vida de la mano de Dios es fantástica.